Chavalones y chavalonas, estamos muy contentos porque el día de hoy nuestros amigos de Ford Interlomas nos invitaron a manejar una camioneta que es muy especial para mí, es una camioneta que prácticamente yo la puedo considerar como la de mis sueños entonces vamos a descubrir el día de hoy cómo te la puedes comprar, cuáles son los métodos para adquirirla, cómo se maneja, cuáles son sus especificaciones y para eso mi compa Vite nos va a hablar un poquito más acerca de esta chulada que está acá atrás de nosotros ahora sí el micrófono es tuyo y las cámaras también mi compa, adelante Buenas tardes para todos, la F250 una chulada de camioneta aproximadamente tiene una medida de 6 metros es el segundo segmento de los que son Super Duty, ya que partimos del F150, después sigue F250, F350, F450 y F550 era lo que platicaba aquí con mi compa, pero vamos a verla, vamos a hacerle un recorrido para que la vean toda aparte de todo ahorita vamos a ver el exterior pero en un ratito la vamos a manejar para que sientan lo cómoda que es esta camioneta y las prestaciones sobre todo, me estabas platicando compa que en el sector Super Duty esta es la F250 la única que trae Batea y la que puedes utilizar como camioneta pico realmente, pero con un motor grande sí, esta es una camioneta V8 pero esta camioneta en verdad se especializa en jalar, el arrastre se utiliza mucho para caballos, para yates, pero el fuerte de esta camioneta es el arrastre que tiene de hecho aquí viene su tirón las conexiones para luces de remolque los sensores ahora cámara de reversa estoy viendo que tiene por acá pero tú me querías enseñar una habilidad que tiene la camioneta porque está muy alta, yo veo que está muy alta la troca sí, la forma de subir, compártela órale listo, puedes subir como o sea literal tiene la asistencia para que tú te puedas trepar de una manera cómoda a la camioneta sin estar batallando sin estar este, de que, porque la manera que muchas personas era subirse en la llanta, dar el brinco pero no, esta camioneta sin... hasta un bastón trae, trae un tipo bastón para que puedas subirte a la unidad pero yo por ejemplo si traigo unos leños, unas maderas muy largas o mi jet ski que son un poquito largos ¿le puedo meter carga a esa colita? hasta una tonelada ok esta parte de aquí te carga hasta una tonelada wow es una camioneta que aparte de ser larga le puedes hacer una extensión para que cargue tantito más platícame más acerca del chasis es un chasis hidroformado es solo una pieza ok o sea bien hecho en una pieza y al ser camionetas de carga supongo que llegan a ser un poquito ruidosas con el hidroformado evita que las uniones rechinen porque no tienen si, rechinen o se venzan ah o se venzan por la carga se truenan exactamente entonces esta trae una sola pieza de chasis que te ayuda a que cargue y a que no rechinen órale ¿tienes el dato exacto de cuánto carga y cuánto arrastra? llega a arrastrar hasta 8 toneladas aproximadamente y carga una tonelada 600 carga viva ok ahora es tracción en las cuatro ruedas por supuesto claro ¿cuantos modos de manejo tiene? cuatro tipos modos de manejo es economía es modo tipo nieve de carga el otro es 4x4 la 4x4 ahora esta camioneta estoy viendo que es una cabin crew o sea crew cabin o cabin crew ¿cómo se le dice? crew cab ah crew cab doble cabina para los que hablan inglés es una camioneta tipo pues si cabina completa para que puedas traer a todo tu personal a toda la familia o a quien quieras estaba viendo también que es una camioneta que a la vista puede ser un poco tosca pero es totalmente funcional y es para lo que yo creo que está hecha para trabajar porque incluso hasta los asientos son de tela pues que son fáciles de lavar son asientos tipo tela esta camioneta es pues ahora obviamente es 100% de carga pero este año ya salió más equipada años anteriores la camioneta no traía vidrios eléctricos no traía carplay no traía pantalla algunas no venían con aire acondicionado pero este año ya las mandaron eléctricas con aire acondicionado esto no existía esta parte de aquí es una botonera de acceso metes tu clave tu contraseña aquí y puedes abrir la camioneta sin necesidad de traer las llaves metes tu contraseña y pras abres rápido la camioneta y puedes bajar el bolso monedero lo que se te haya olvidado adentro del celular con eso la camioneta va a arrancar no no con eso no arranca ahora cuéntame un poquito más es el motor 6.7 de power stroke es diésel verdad diésel 100% list es una capacidad de litra 120 litros diésel pues ahora si viene lo bueno vamos a manejarla ya no puedo esperar por treparme esa troca a ver compa cuéntame de esta camioneta estamos viendo que por ejemplo tiene cámara de reversa cierto es correcto donde está para liberar el freno ahora si tiene sensores de proximidad tiene este cuéntame que tiene esta camioneta para poderla manejar cómodamente porque la verdad pues es un aparato grande es una camioneta de trabajo incluso veo a los interiores que es muy útil porque los asientos son de tela es una camioneta que realmente tiene lujo pero también yo quiero yo quiero creer que está hecha para el trabajo 100% aquí vamos derecho mi compa la derecha derecho derecho estoy viendo que tiene sensores por todos lados verdad si mira esta camioneta antes no traía tanto equipamiento ahora ya le pusieron vidrios eléctricos lo que no traía tenía que ser todo manual ahorita ya le pusieron vidrios eléctricos ya le pusieron una pantalla ok este es este es el como el sistema de entretenimiento quiero creer es correcto ahí ya traes este display carplay perdón carplay ya puedes ver lo que si quieres el cable original lo conectas a la pantalla y puedes ir viendo lo que traes en tu teléfono como impone esta camioneta me da mucha risa le sacas tantito el el la camioneta y no se quieren pasar pero como estoy manejando gracias gracias amigos órale le pides y inmediatamente la camioneta responde es impresionante cómo sientes el poder la fuerza y la potencia de esta camioneta el frenado la la camioneta se siente totalmente sólida te acoge te abraza completamente es una camioneta muy alta pero no me quiero desviar del tema estamos hablando de aquí la consola es una camioneta que ya tiene aparte muchas comodidades como el carplay si es correcto apple y android antes se utilizaba nada más para el trabajador y pues ahora sí que aire acondicionado esta camioneta es gigante pero yo estoy manejando como si trajera un auto chiquito tiene todas las asistencias todas las ayudas todos los sensores que ustedes se pueden imaginar entonces no es una camioneta difícil de manejar para absolutamente nadie es cruca vacil así la conocen más comúnmente y pues puedes salir de viaje con tu familia pues traer a tus a tus trabajadores a los colaboradores a haber esta camioneta con pavita tiene algunos tipos de manejo si tiene cuatro tipos de manejo y los indica que lo que es normal remolque en modo economía y modo nieve esos son los cuatro tipos modo nieve estoy impresionado si te dejan pasar todos es normal con esto pégate a la izquierda vamos a tomar el túnel pueden ver que las subidas bajadas el camino es sinuoso y no se siente absolutamente nada adentro de estas camionetas nada más el espacio que trae esta camioneta lo que ocupa lo grande que es y la andamos manejando como si les repito como si trajéramos una bicicleta poderosísima pero también muy cómoda muy muy este pues si la palabra no hay más no le quiera buscar otro porque no hay es cómoda la camión ahí la moto me pasó por la izquierda y mi sensor de proximidad me lo dejó saber tenemos una camioneta de siete metros casi y en ningún momento siento que traigo o que no no traigo el control de dónde están las puntas de la camioneta eso es difícil eso es difícil de lograr cuando tienes coches o bueno camionetas tan largas y esta camioneta no sé por qué pero te hace sentir absolutamente en control todo tiempo para toda la gente que no nos ubica los amigos de fort whisky lucan fueron los que nos proporcionaron o nos están prestando esta camioneta para poderla compartir hacia ustedes y más al rato ahorita que regresemos a la agencia vamos a platicar acerca de cuál es el proceso para adquirir una de estas camionetas si tienen empresa cómo lo pueden hacer cuánto tiempo de espera para para este tipo de camionetas que no son muy comunes de tener en las agencias porque pues la verdad son vehículos este pues premium así yo lo podría considerar porque no es una camioneta cualquiera no es una pico cualquiera pero sin duda alguna es una camioneta única en su tipo vamos a pisarle tantito para que la gente vea cómo responde la camioneta ya vieron estaba la subida le exigimos tantito a la camioneta y respondió perfecto imagínense con cualquier carga que le pongan con cualquier con cualquier reto que le pongan esta camioneta lo va a resolver sin ningún tipo de problemas en su respuesta al pedal es completamente ágil antes existía el mito de que las camionetas de este tipo pensaban que por ser camionetas tan grandes no respondían eran este pesadas y no esta camioneta se siente de lo más ágil bien en este tipo de llevados en un carro normal pues de lado y todo y esta camioneta como si nada como si no fuera absolutamente nada como un bachecito normal así un terreno irregular pueden escuchar hasta amigos que se sigue escuchando normal no se escucha la vibración no se siente la vibración porque claro es una camioneta que trae es una camioneta que trae una suspensión de trabajo que le permite pasar por cualquier tipo de terreno es que vamos aquí y Gracias por ver el video Ahora si Berito, cuéntanos que tenemos que hacer para comprarla Pues mira, tenemos tres opciones La primera opción es pagarla de contado Ustedes la liquidan y bueno, pues ya es de ustedes y se programa su entrega También tenemos opciones de financiamiento por medio de nuestra financiera de casa, de For Credit Que es muy fácil, desde un 20% de enganche Les voy a hacer una cotización Ok Es muy fácil, los requisitos que les van a solicitar son Tu identificación, tu comprobante de domicilio y tu comprobante de ingresos Tenemos opción para clientes independientes o clientes asalariados Es muy rápido el financiamiento Lo más importante es que cuentes con un buen historial de crédito El enganche mínimo que manejamos es desde el 20% La unidad cuesta un millón cuatrocientos cinco cuatrocientos Y podemos empezar desde un 20% de enganche Ok, esto es con For Credit Con For Credit que es la financiera de casa Es muy importante que es el socio comercial de For Motor Company El arrendamiento en este caso, esta unidad se podría decir que es utilitaria Es 100% deducible de impuestos Quiere decir que tú vas a dar un... Bueno, en este caso en el que yo te voy a proponer Es con sin pago inicial Y ahorita hay una promoción Entonces prácticamente tú te la llevas la unidad O sea, ya nada más lo que tienes que hacer es Que se apruebe tu arrendamiento con ciertos requisitos Ahí sí te vamos a pedir para el arrendamiento La declaración anual de impuestos Las parciales, estados de cuenta La identificación comprobante de domicilio Constancia de situación fiscal Es muy fácil, ejemplo De una vez ese sí lo tengo aquí ¿Es deducible todo esto? Es deducible de impuestos como te comento Al ser una unidad utilitaria Se puede considerar de trabajo Se puede hacer deduciendo aquí Estamos en la nueva For Interromax Una nueva boutique Es la segunda a nivel nacional Y estamos haciendo la presentación de F-250 Ok, cuéntame cuánto tiempo tiene de nueva esta boutique Porque así la voy a catalogar por lo bonita que está Tenemos aproximadamente tres meses Ok, ¿cuál es la diferencia de todas las agencias que existen en el país? Esto ya es un estilo boutique Tenemos lo que es comodidad, elegancia, tecnología para nuestros clientes Innovación, otro diseño Donde los clientes se sientan más acogidos Pues llámame a conocerla porque yo quiero conocer esta nueva boutique Cuéntame qué podemos encontrar por acá Claro ¿Qué tienes exhibido? Mira, tenemos lo que es Formaki Tenemos lo que es Expedition Ok Está muy bonito este nuevo concepto de boutique de Ford Nunca me había tocado visitar una tan bonita Con salitas y todo Sí, aquí tenemos lo que son las pantallas interactivas Para poder hacerle la cotización al cliente Desde la salita Ok Y poder mostrarle los colores, los modelos, versiones, las especificaciones de los vehículos Todo lo que el cliente esté interesado en saber Cuéntame dónde están ubicados para que la gente los pueda visitar Si quieren conocer este concepto nuevo de agencias Donde pueden venir a ver los coches A ver la agencia para que sea una vuelta Cuéntame eso Estamos ubicados en Boulevard Magnocentro Número 35 En Interlomas Código postal 52760 Los invito a toda la gente que ve Las plataformas del Compa Víctor A visitar esta agencia Esta boutique Está muy bonito Yo creo que por este momento Vamos a acabar el video Voy a agradecer muchísimo Como siempre a mis amigos de Ford Interlomas Que nos invitaron a poder manejar la nueva Y súper potente F-250 Aquí podemos ver que hay una Expedition Platinum Y por acá tenemos una Explorer Así que ya saben Vénganse a dar una vuelta A conocer este tipo Este nuevo concepto de boutique Este nuevo concepto de agencia Espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben que me pueden encontrar en todas las plataformas TikTok, Facebook, Instagram y YouTube Gracias por ver este video Y como siempre les digo Ánimo y al millón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.